Desde hace unos días el Comisionado de Transparencia de Canarias tiene disponible su sede electrónica. A través de ella los ciudadanos podrán hacer también por esta nueva vía reclamaciones online cuando las administraciones les denieguen información pública. Una nueva plataforma digital que estará abierta a las 24 horas del día durante todos los días del año y complementa los servicios disponibles hasta ahora, pudiéndose también reclamar por e-mail o por solicitud presencial en registro. El ciudadano tendrá una respuesta en un plazo máximo de tres meses y accederá a su expediente en cualquier momento. Garantiza una comunicación permanente, 24 horas, 375 días al año, para presentar sus solicitudes y para ver el estado en que se encuentran a lo largo de su tramitación. Por lo tanto es un esfuerzo de acercamiento y de capacidad de interactuar con la ciudadanía y por otra parte en una institución pequeñita como la nuestra que tiene poca gente facilita mucho la eficiencia en el sentido de que consume menos recursos burocráticos.